Música Muy buenas cofrades, hoy estamos aquí en un vídeo más, casi hace un mes, pero bueno. Y hoy os vengo a traer una cosa que... Que os va a gustar. Vamos a ver, hace tres días, bueno, cuando veis este vídeo, el 19 de julio es mi cumple, ¿vale? Y lo celebro dos veces, una vez lo se ve en el cine y otra vez lo se ve en una piscina, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues voy a comenzar con los regalos, primero no cofrades y después con los cofrades, pero ahí el final os va a sorprender, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Bueno, el primer regalo es este reloj. Bueno, sí, aunque lo veáis ahí, es un reloj normal y corriente, pero no, ¿vale? Porque si lo toco algo, no sé por dónde es, perdón. Se enciende y te pone la hora. Son las dos melodías, ¿vale? Y está muy chulo, la verdad, y me encanta. A ver, el siguiente regalito. A ver, ¿qué yo puedo? A ver, ah, aquí. Una colonia de Máximo Dutti Einblach. Sí, 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 Einblach. ¿Y huele? Vamos. Muy bien huele. Además, mira. Me encanta. Huele perfectamente. A ver, el siguiente regalo no es cofrade. Bueno, este va a ir en medio cofrade y no. Estos son unos cascos que te los pones. Y puedes escuchar música y muchas cosas más porque funcionan perfectamente y son muy buenos. A ver, el siguiente regalo es un emoji. Como me gustan a mí los emojis. Este es de la cara de la risa. Bueno, no de la risa, de sacar la lengua. Que está muy chulo sacar la lengua. Y un llovero que también tiene el mismo emoji que pone Siempre estoy en modo fiesta. Bueno, el siguiente, que esto os va a gustar porque vamos, vaya a me a dar risa, es Destroza Este Diario, que voy a hacer una serie. Porque ya que estamos en veranito, por haré un Destroza Diario muy divertido. Y está muy entretenido porque a lo mejor, por ejemplo, te puedes poner a un embudo o muerde la página. Y te lo pasas de 10. Y vamos a comenzar ya con los regalos cofrades. Bueno, vamos a comenzar con los regalos cofrades, ¿vale? Bueno, el primer regalo cofrades que me han regalado ha sido... Viñetas cofrades, disfruta colorear. Esto está muy bien porque cuando yo me aburro y quiero algo de Semana Santa, pues me pongo a colorear. Y ya estoy ahí coloreando. Pero para que se trae bien, porque yo concurro muchas veces. Y, bienvenida, gracias a Alparo por estar a mí, que me ha encantado. Mirad que guay. Me encanta estar. La tengo que poner en un cuadro. ¿Vale? Bueno, el siguiente regalo es... Esto aquí, perdón, me he equivocado. Es el asla de la Semana Santa de Sevilla. Esto es cuando yo lo veía en un supermercado. Bueno, o en el campo de fútbol, no sé qué dónde. Vale, ya va mucho. Me gustaría tenerlo. Y por fin lo tengo en mis manos. Pero es que lo que más me encanta de atrás es que la gente no sé cómo acierta. Está la señora de Sevilla. La que manda. Y, bueno, nosotros somos. Y esta foto, como me quedo diciendo... Aquí, por ejemplo, hay palios como el cerro. O la paga, que le están tirando las pétalas. El acto de... Bueno, el retablo. Del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. El... La esperanza. La esperanza. Cuando la escondieron. Y también te ponen los nombres de los pegoneros. Y todo. Porque esto lo dice que está muy, muy bien. Bueno. Esto... Yo me quedo diciendo... Vale. Esto os va a quedar diciendo... Un álbum de Semana Santa. Cofrade. Son como estos los de la liga que yo mencionaba de chicos. Aunque no me gustase. Pero vamos. Ah, y por cierto, esta camisa también me la han regalado. Es este. Y aquí vienen pegatinas, que todavía no ha pegado. Si es que soy. Te viene el que lo ha hecho. Esto... Tienes que pegar las pegatinas, pero las tienes que recortar. Esto me pegaba mucho recortar. Y... Aquí te vienen todas las hermandades. Y los nazarenos. Y tal. Y me encanta. Y aquí venían dos libritos. Porque aquí te vienen ya las ramidas para pegarla y todo. Y los nazarenos también. Bueno. Ahora vamos ya con pegados fuertes, ¿vale? Esto os va a matar. Algunos. Para los que les guste. A ver. Esto a alguna gente... Mucha gente lo habrá visto, pero esto a mí me queda. Una mochila del señor de la sentencia. Que pone aquí sentencia. Y el escudo que llevan en los nazarenos de mi hermandad de la Macarena. Aquí. ¡Uh! Se ha movido. Bueno, no pasa nada. Es que se haya movido. Que he imprevisto. Bueno. Y esta... Me encanta esta maleta. La llevaré... Vamos. A ver, se podía decir todo lo que... Esto os va a quedar un poquito diciendo... ¿Cómo? Sí, sí. Una taza con mi cara. Eh... Iván... Sí. Me la ha regalado. Y tiene un tío que hace de todo. Hace... La camiseta que yo llevaba aquí en el escudo de la hermandad de la Macarena. Pues se ponía atrás. Monaguillo de la Macarena. Pues entonces... Se hace de todo. Se hace sudadera. El tío. Y muchísimas gracias al tío. Y a Iván. Vamos. Porque me ha encantado. Y mirad qué chula da. De Iván para Virgilio. Felicidad. Y aquí está el señor de la sentencia. Aquí. La Virgen de la Esperanza. Bueno, y este es el último regalo. Que me parece a mí. Que os va a encantar. Y este, para mí, ha sido el más... Pero el más especial. Vosotros no sabéis lo que es esto, ¿no? Algunos ya... Lo que están pensando. Pues sí. Es el sirio de... Un sirio de la candelera del paso de la Virgen de la Esperanza. Este regalo para mí va a ser... No sé. Pero para mí es el mejor de toda mi vida. Porque vamos. Y yo... Me quiero despedir con este vídeo. Con... Con la Virgen de la Esperanza. Porque este sirio ha alzado una noche junto a ella. Y porque me ha ido 18 días. Y me ha visto dos veces en un mes y me da... Y me quiero despedir con ella, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like. Suscribirse. Y... ¡Adiós! 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 ¡Gracias!